Bienvenidos a Maribel Cocina con Amor. En esta ocasión te traigo una forma de cómo preparar un delicioso filete tilapia, que queda muy rico y fácil de preparar. Bueno, por aquí yo tengo cuatro filetes. Vamos a estar ocupando ajo molido, aceite de coco o aceite vegetal. Puede ser cualquiera de los dos. Y también vamos a estar ocupando estos dos ingredientes, que tengo pimienta con limón, que queda muy rico, y tengo aquí el cayenne pepper, que también es muy rico, pero picocito. Así que con pocos ingredientes vamos a preparar estos deliciosos filetes y ajo molido. Y por aquí tengo aceite de coco y tengo aceite vegetal. Ustedes van a escoger cualquiera de los dos. Si no tienen esos dos, puede ser aceite regular. Bueno, aquí vamos a contimentar los filetes. Déjenme decirles que yo no voy a agregar sal, porque para mí ya está bien con el pimienta con limón. Ya trae sal y para mí es suficiente. Pero si tú quieres agregarle sal, pues ya depende del gusto. Y la pimienta con limón, el cayenne pepper y todo eso, el ajo molido, te lo voy a dejar al gusto. El cayenne pepper sí me gusta ponerle un poco más, porque me gusta que salga un poco picocito. Así que ese también te lo voy a dejar a tu gusto. Si no te gusta mucho el chile, pues solo agregar un poco. Y te recuerdo, si es primera vez que me ves, te invito a suscribirte, me compartas, darle like, me comentes. Y te invito a mi página de Facebook, Maribel Cocina con Amor. Ya que tenemos los filetes, vamos a llevarlos a una cazuela. Y por aquí en una cazuela voy a estar utilizando aceite de oliva extra virgen. Esperemos a que caliente un poco. Esperemos a que caliente un poco para poder agregar los filetes. Ya caliente el aceite, ahora es momento de agregar los filetes. Los invito a que los preparen, quedan muy ricos y fácil de preparar. Así que si no tienes pan molido, no tienes huevo, pues esta es una manera de cómo prepararlos. Y quedan muy ricos. Bueno, aquí tenemos el fuego a medio, fuego a medio. Y los vamos a dejar aproximadamente por cada lado de 3 a 4 minutos. Hasta que ustedes vean que ya cambió de color el filete. Entonces sí es momento de voltearlo. Y lo vamos a hacer con mucho cuidado para que no se desbarate. En esta receta de pescado voy a acompañarlos con vegetales. Tú lo puedes acompañar con una ensalada, puedes acompañarlo con un poco de arroz, frijoles. Pero yo no, esta ocasión va a ser vegetales. Bueno, aquí yo la partí con la mitad. Pues si están un poquito grandecitos. Vamos a darle otra. Otro ratito por ahí para que estén listos. Bueno, pues por aquí ya tengo mi filetito sirvido. Miren, estoy acompañando con vegetales. Que por aquí tengo coliflor, brócoli y tengo zanahoria amarilla. Y tengo unas pequeñas aquí. La verdad que estos filetes quedan muy ricos y fáciles de preparar. Y pues aquí voy a acompañar aquí con un agua de tamarindo muy rico. Pues espero que les haya gustado esta receta. La preparen. Son formas de preparar el filete y muy fácil. Y sobre todo muy ricos. Pues vamos a probar. Delicioso filete. Delicioso. No, 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 no. No, 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 no.